De tu amor, aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y diga ahora que transforme tu vida Transformame, Señor, con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu Transformame, 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 Señor, con tu Espíritu